No me digas nada, tu flaco no tiene por qué enterarse, nada. Laia me besó. ¿Qué? Oye, ¿cómo te vas a ir? Bueno, yo te puedo llevar. Sí, es que me da un poco de miedo que salgas así hasta ahora. Eh, termino de arreglar todo esto y te llevo, ¿sí? ¿De verdad? Sí, claro. Muchas gracias. No me demoro nada. Voy a cambiarlo, ¿sí? A ver, jala bien el cierre. Uno, dos, tres. Ahí está, ya. Yo solo no habría podido, gracias. Oye, ¿qué llevas aquí, ah? Pues todo. No dejo nada aquí. Nada. ¿En cuánto llega tu taxi? Creo que en siete minutos todavía. ¿Quieres tomar algo? Bueno. ¿Sabes? Yo... Yo pienso que todo pasa por algo. Sí. ¿Y tú? Tú eres muy bueno en lo que haces. Así que... Tal vez en poco tiempo... No, no. Seguramente vas a conseguir un buen trabajo. ¿Sí? Y en unos años... Hasta tendrás tu propio restaurante. Sí. Soy buena. Soy muy buena. Hasta hace dos minutos... No tenía nada de que sentirme orgullosa. Y llegas tú aquí, me dices dos cosas... Y haces que crean en mí otra vez. Bueno. Oye. Ven. Ven acá. ¿Sí? Tranquila. Todo va a estar bien. Todo pasa. ¿Sí? Vas a tener tu restaurante. ¿Sí? Vas a tenerlo. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? No sé. Me salió. Perdón, 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 perdón. Ya me voy. Sí. Sus, ¿pero qué has hecho? ¿Qué haces? Esto es malo. Muy malo. ¿Qué hago? ¿Le cuento a Alesia? No, no le cuento. Porque yo no hice nada. Pero si no le digo, le estaría mintiendo y ella odia la mentira. Pero si le digo, de repente me termina. Si yo puse la boca así. Puse la boca así. Ya se enteró. Ya se enteró. ¿Llegaste a tu casa? Sí. Ya llegó. Entonces me quedo tranquila. Te amo infinito, mi amor. Eres lo mejor que me pasó en la vida. ¿Qué le pongo? ¿Un corazón? Así no se da cuenta de que estoy nervioso. ¿Qué te pasa hoy, mascota? Porque estás todo nerviosito tú. Te veo nervioso. ¿Qué pasa? Mano. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en el problemón en el que me encuentro? Aguanta, aguanta. ¿Cuál es el problemón? Acá yo no veo ningún problemón, hermano. ¿Tú correspondiste al beso? No, no, mano. Y encima puse la boca así. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Inveces? ¿Por qué? ¿Por qué no te das cuenta que me encuentro en una situación delicada, hermano? No, no, no. A ver, un ratito. Tú no le cuentes nada. No le digas nada. Tu flaco no tiene por qué enterarse. Nada más. No cuentes y punto. ¿Cómo no le voy a contar, hermano? Si fue con Laia su peor enemiga. No le digas. Punto. A ver. A ver, ¿y si Laia se me adelanta y le dice por teléfono? Lo desmientes, pe. ¿Hubo testigos? No. ¿Hubo cámaras? No. Entonces, pero si no dices que es su peor enemiga, ya te mejor. Va a pensar que está fastidiando, que es una mentira. Ya está. Bueno, yo se lo tengo que decir. Porque a la larga, estas cosas te explotan en la cara. A mí me ha pasado varias veces. Hermano, hermanito, tu flaca es arrebatada. Y a las mujeres no les gusta que les digan que otra mujer ha besado a su enamorado. ¿Entiendes? Solamente se va a poner como un león enjaulado. Es todo. Ya está. No lo hagas. Escúchame, por favor. ¿Ya? Perrito, flaco. ¿Entiendes? No, mamá. No. Yo se lo tengo que decir porque ese es mi deber como su enamorado. Hermano, por favor, no lo hagas. Escúchame. Escucha la voz de la experiencia. Eso es lo que te estoy diciendo. Ya lo decidimos. Mañana mismo se lo cuentan. Eres necio. Lo voy a contar. Pobrecito. Tengo que decirle, hermano. Buen día, familia. ¿Por qué me miran así? Era una conversación entre hermanos. Lo siento, lo siento, manito, pero a ver si a ellos les haces café. No, pero yo no voy a poder desayunar. Te voy a contarle de una vez. Toma asiento. ¿Cómo que toma asiento? Si todos ustedes son unos chismosos. Ahorita le va a llegar el chisme y me friego. Si te refieres a mí, yo soy una tumba, como siempre. Hasta Félix, ¿sabe? No voy a perder esto a votación sin mi vida. Ya, a ver, calmémonos un poco, por favor. Así es, sobrino. Nosotros ya tropezamos con esa piedra. Varias veces. Manito, manito. No puedes someter a votación a esto. Yo ya te dije cuál es la solución y ya está. Joel, basta de esos comentarios absurdos. A ver, a ver, un momentito. Los que estén a favor de que mi sobrino no le cuente a su flaca que la pañalita se lo chapó o que levante la mano. Yo no me chapaba a nadie. Yo no entiendo cómo pueden avalar que le mienta. Pero, Charito, ¿tú lo quieres vivo o muerto? Porque la alesia de armas tomara, no se hace acomigamientos. Pero si yo no he hecho nada, tío. Dejaste que te beses. Eso es suficiente. Ya, 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 ya. Ahora, ahora, los que están tan de acuerdo con que el amor se basa todo en confianza y todo eso. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Yo también. Ah, pero un momento. El tío de Coqui no ha levantado la mano en ninguna de las dos opciones. A ver, Coqui, yo voto porque sí le cuente. Obviamente le tiene que decir la verdad. Suena muy bien. Claro, claro. Imagínate que se entere por otra cuenta. ¿Cómo quedaría? Si se entera. Bueno, y no se va a enterar porque nadie se lo va a contar. Claro, en todo caso, Jimmy, mira, si se entera, lo niega, ¿qué? Lo niega como Pedro a Jesús. Lo niega, claro, claro. Claro que lo niega. Está perfecto, está perfecto. Así que, todo el tiempo lo niega. Ya, ya, la pena, la pena. ¡Familia! Ya, hasta el final. Gracias, gracias por todo su apoyo. No lo pedí, pero me lo dieron. Yo voy a hacer esto. Se lo voy a contar a Alesia porque no quiero quebrantar la confianza que existe entre nosotros. ¿Sí? Muy bien dicho, hijo mío. Muy bien. ¿Qué? Ya fuiste. Ya fuiste. Ya fuiste. Vamos a ver. Bueno. Amor, quiero contarte algo. Sí, dime. Eh, ayer... Laia me besó. ¿Qué? Pero, pero, no, 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 no pasó nada. Fue ella y solo duró un segundo. Yo puse la boca así. Así, mira. Eso mismito podría pasar. La señorita cuando se molesta pierde los papeles. Dime. Lo que pasa es que... Ayer... Cuando estabas cerrando el restaurante... Les traje quesito. Está el quesito más chiquito que tanto le gusta, señorita Alesia. Gracias, Yuli. Qué linda. Primo, cambié de opinión. Es mejor que no le digas. Pero... En mi caso, en mi caso. Esto está buenazo, Yuli. ¿Quieres probar? Bueno. ¿Qué tal? Rico, ¿no? Oye, me estabas contando algo y justo Yuli interrumpió. ¿Qué era? ¿Sí? Ajá. No. No. Ahí va. Ayer yo... Yo estaba en el restaurante... ¿Qué pasa, Félix? Ah, un choro me pareció ver, pero... ¿Qué? Sí, sí. ¿Dónde? No, pero no es, no es, no es. Me pareció. Me pareció. Ah. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, felizmente. Gracias. Bueno, perdón, ¿sigue acá? Sí, ya. Estaba en el restaurante y era de noche y... y... y llegó... ¡Otro choro! ¡Un choro! ¡Ahora sí! ¡Ay, Félix! Yo no veo a nadie. No, 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 perdón. Era un arbusto, me pareció el arbusto. Mi amor, creo que mejor nos vamos a otro lado a hablar, ¿sí? Sí, vamos. Mi amor, tengo que decirte algo. Mi amor, sea lo que sea, solo dilo. Hace rato estás dando vueltas. Sí, ¿por qué nos interrumpen? Acá nadie nos va a interrumpir. ¿Qué pasa? Bueno, ayer yo estaba cerrando el restaurante y... ¡Por Dios! ¿Qué pasó? Ah. No, nada, nada. Bueno, retomo, ¿sí? Ayer yo estaba en el restaurante y... ¡Qué sorpresa encontraron por acá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, sí. Por favor, déjenme solos, ¿sí? Imposible, imposible, imposible porque... ¡La casa se inundó! ¿Sí? ¡Sí! ¡La casa se inundó! ¡No, no, no! Necesitamos este... ¡Mirmanos para trapear! Sí, mi amor, vamos, vamos. Ya, ok. Es obrío, es obrío. Es por tu bien. De ahí nos lo vas a agradecer. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Ya, llegamos, llegamos. Manos a la hora. Eh, no, Valencia, mejor tú no. Pero yo quiero ayudar. No te conviene. ¿Por qué? Adivina qué fue lo que atoró la cañería. Hoy salió el premio gordo. No. Después nos vemos. Suerte. Chao. Ahí no toca, ¿eh? Qué asco. Ale. ¿Qué fue? No, no, no quería saberlo. Gracias, chicas. Gracias.